muy buenas compañeros y compañeras de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más hoy traigo al canal esta orzo de clérigos pero no es una orzo de clérigos cualquiera es la versión bueno es el mazo tal cual que ganó el domingo pasado el torneo que celebramos aquí en la comunidad un torneo de estándar 2022 al mejor de tres y ya igual la ganó esta orzo de clérigos pilotada por supuesto por nuestro queridísimo eldar conocido en la comunidad como eldar el roto y bueno en este caso pues ha hecho honor a su nombre porque bueno ya habéis visto que ha ganado el torneo además marcándose un 4-0 así como el que no quiere la cosa no así que bueno vamos a ver por supuesto su mazo los mazos que suelen ganar los torneos de aquí de la comunidad los suelo traer aquí al al canal y en este caso pues bueno por supuesto vamos a ver el mazo y ya de paso porque voy a jugar unas partidas en ranked para comprobar si podría llegar a ser una opción o no para para rankear así que voy a ir aquí a ver vale aquí lo tengo ya clérigos tengo ahí un bueno tengo ahí un batiburrillo de mazos que realmente muchos son de los que ha habido ahora tras la última actualización y que yo la verdad es que ni siquiera le echado un ojo bueno aquí tenemos el listado de eldar que ya veis que tiene incluso un banquillo de 15 porque ya digo el torneo era al mejor de tres pero bueno las siete primeras cartas están colocadas a conciencia porque llevamos cartas como profesora de simbiología que nos van a permitir aprender y de esa forma ir al banquillo por una de estas siete pero bueno en qué consiste el mazo pues es un mazo tribal obviamente de clérigos ya veis que no lleva ni un solo coste 1 y que pasaríamos directamente al coste 2 donde lleva tres copias de aspirante aluminarca para ir haciendo a ver esta carta es ilegal donde es ilegal en histórico sacudido vale debe ser algún evento bueno aspirante aluminarca tres copias que ya sabéis que con los contadores va haciendo más fuertes a nuestras criaturas tres copias de profesora de simbiología que aparte de ser una 2-1 nos permite aprender como había comentado dos copias dos copias perdón si de discípula con mi anciana que al entrar a la mesa va a hacer que el rival se descarte de una carta una copia de sacerdotisa de nulos del olvido criatura que podremos jugar como una 2-1 por 2 amenaza vínculo vital o podremos estimularla pagando seis en total y de esa forma la sacerdotisa perdón entraría en la mesa acompañada de cualquier otra criatura que rescatásemos del cementerio y pusiésemos directamente la mesa por tanto no está nada mal y por último en cuanto a criaturas cuatro copias del clérigo del vínculo de vitalidad ojo este bicho cada vez que otro clérigo entre el campo de batalla bajo nuestro control vamos a ganar una vida y cada vez que ganemos vidas por primera vez cada turno vamos a ir poniéndole un contador más uno más uno por tanto este clérigo acabará siendo una 4-4 una 5-5 y muchas veces pues oye va a ir ejerciendo una presión brutal e incluso dándonos partidas en muchos casos y luego ya por último eldar ha incluido aquí esta pira de héroes esta carta que cuando salió kalheim dio de qué hablar la verdad bueno tampoco fue polémica pero sí dio de qué hablar no porque se decía que podía potenciar mucho en mazos tribales y demás y bueno la verdad es que aquí en estándar por lo menos no ha visto apenas el juego pero bueno el darse atrevido ha metido aquí tres copias yo la verdad es que ahora probando el mazo la he encontrado bastante bastante útil porque pagando dos y sacrificando una criatura podemos buscar en nuestro mazo una criatura que comparta el tipo de criatura es decir en este caso un clérigo obviamente que tenga un valor de maná igual a uno más el valor de maná de la criatura que acabamos de sacrificar por tanto imaginad oye aquí vamos a llevar muchos costes 2 como profesores en biología o discípula con mi anciana que tienen una habilidad al entrar en mesa y una vez han hecho eso pues son simplemente una 1 1 o 1 2 1 y son bichos perfectamente sacrificables con la pira de héroes no podríamos sacrificar por ejemplo esta discípula y ir a buscar un clérigo de coste 3 que obviamente nos va a aportar ya mucha más calidad como por ejemplo atrapa hechizos de élite valquiría justa etcétera o bueno sacrificar uno de coste 3 en un momento dado e ir a por uno de coste 4 entonces ya digo yo creo esta pira de héroes pues bueno es una carta muy interesante que en muchos casos pues nos puede ser muy útil ahora veremos en las partidas que ocurre no bueno coste 3 aquí empieza ya a ver calidad atrapa hechizos de élite 3 1 vuela que al entrar en la mesa vemos la mano del rival le exiliamos una carta y esa carta le cuesta dos manas genéricos más jugarla valquiria justa cuatro copias aquí sí que estoy totalmente de acuerdo carta buenísima una 2 4 por 3 vuela que cada vez que otro clérigo entre al campo de batalla ganaremos una cantidad de vidas igual a la resistencia de esa criatura bueno otro clérigo u otro ángel pero bueno en el día de hoy será otro clérigo y luego si tuviésemos siete vidas más que al principio es decir 27 en estándar todos nuestros bichos obtendrían más dos más dos valquiria justa ya digo es seguramente la mejor criatura justo bueno no haber ojo que está aquí también ahora que hay clérigos muy buenos realmente pero bueno valquiria justa así que estoy de acuerdo en que vayan las cuatro copias discípulo del demonio carta que al entrar en la mesa cada jugador cada jugador nosotros también incluidos sacrifica una criatura o plins walker vender el alma por 3 a velocidad instantánea el rival sacrifica su criatura o plins walker de mayor valor de maná exacto sí luego dos copias de tabórax el fin de la esperanza este clérigo legendario por cierto es una carta que realmente útil realmente aporta valor en la mesa porque es una 2 2 vuela que a ver que siempre que otra criatura que no sea token que controlemos muera va a poner un contador o sea vamos a la criatura era un clérigo podremos robar una carta por tanto cada vez que un bicho nuestro muera en este caso un clérigo no solamente vamos a hacer que tabórax se vaya haciendo más grande sino que vamos a ir pudiendo robar cartas y vamos a tener cierta ventaja de cartas lo cual nos va a venir muy bien y además este tabórax tiene muy buenas sinergias por ejemplo con la pira de héroes porque oye si nuestros bichos no mueren en combate los podemos sacrificar nosotros con la pira de héroes hacer lo que tengamos que hacer y además pues eso con tabórax ir poniendo contadores más uno más uno e ir robando cartas luego cada vez que robamos cartas de esta forma estaremos perdiendo una vida pero bueno y luego como precisamente vamos a estar perdiendo vidas si tabórax tiene cinco o más contadores más uno más uno sobre él ganaría vínculo vital ojo esos contadores los puede ganar pues eso según vayan muriendo en nuestras criaturas o también los podría ir adquiriendo gracias al aspirante aluminar que o sea que ya veis que el dar se ha currado aquí bastante el buscar sinergias entre estos clérigos y ya digo ahora veremos las partidas a ver qué tal salen pero a mí vamos me ha ido bien con el con el mazo luego dos copias de temor incapacitante un remover al masivo que para un mazo tribal como es este pues oye es excelente eliges un tipo de criatura en este caso clérigo y luego todas las criaturas que no sean del tipo elegido obtienen menos tres menos tres fantástico y luego por último tres cop no por último no perdón luego ya a continuación tres copias de hora y erofante de aro ruina una 3-3 vínculo vital que cada vez que ella misma u otro clérigo que controlamos muera podríamos devolver un clérigo del cementerio que tenga un valor de mana menor al que ha muerto devolverlo del cementerio directamente a la mesa es decir si está ahora por ejemplo en la mesa y no sé vamos a imaginar que yo que sé se muere por ejemplo en la trepa hechizos de élite pues oye podríamos devolver cualquiera de coste 2 del cementerio a la mesa y esto pues igual más sinergias que se podrían producir en un momento dado con la pira de héroes por ejemplo no oye sacrifico uno de tres pero me vuelvo uno de dos bueno etcétera ya que ya veis que hay bastante sinergia entre clérigos que mueren que van al cementerio que vuelven etcétera bueno luego en el coste 5 perdón en el coste 5 ya un par de copias de drana la última jefe de sangre una 44 bola que cada vez que ataca el jugador defensor va a elegir una carta de criatura que no sea legendaria de nuestro cementerio y podremos devolver esa criatura del cementerio a la mesa con un contador más uno más uno adicional sobre ella o sea es muy bestia lo que hace drana no se ha jugado mucho esta carta es cierto pero bueno ya veis que simplemente por atacar o sea ni siquiera dice al hacer daño de combate o sea y luego te permite devolver o va a obligar al rival a que elija una criatura que no sea legendaria ojo que eso es importante porque por ejemplo ahora no valdría y taborax tampoco pero bueno fijaos todos los clérigos que llevamos que no son legendarios y que pueden volver del cementerio a la mesa simplemente porque esta criatura ataque bueno ya por último ha incluido aquí el dar una copia suelta de travesía perturbadora un conjuro de coste 6 que nos va a permitir elegir un tipo de criatura que le digo obviamente en el día de hoy y podremos devolver hasta dos cartas de criatura de ese tipo de nuestro cementerio al campo de batalla o sea es decir por ser yo elijo clérigo me devuelvo una drana y un atrapaytizos de élite por ejemplo luego podríamos profetizarlo y si lo hemos lanzado con el coste de profetizar que ojo en este caso sería más alto que el coste original devolveríamos todas las cartas de criatura de ese tipo del cementerio al campo de batalla si tenemos cinco clérigos pues oye cinco clérigos que irían directamente a la mesa no entonces bueno ya veis que bastantes formas de devolver criaturas del cementerio a la mesa luego además fijaos que hay aquí también un par de copias de despertar de aladín la base de maná pues bueno llanuras pantanos una colmena del ojo de tirano aquí suelta tres marañas sombra brillantes y en el banquillo pues bueno a ver que incluido aquí para cuando aprendamos pues un par de copias de ciencias ambientales por si nos quedamos atascados de tierras o tenemos que fijar un poco más la base de maná porque nos falta doble negro bueno doble blanco no llevamos pero bueno por si falta doble negro para una drana un temor incapacitante etcétera reducir a un recuerdo para exilar permanente algún permanente del rival anatomía expandida que pone dos contadores ojo esto tiene buenas energías con tabórax por ejemplo fundamentos de profecía que adivina dos y luego roba una carta y por último fundamentos de aniquilación que exigía el permanente objetivo que no sea tierra cualquiera que no sea tierra repito y luego bueno a ver yo y el mazo lo voy a probar al mejor de tres pero bueno luego el dar si lo queréis exportar y probarlo en best of three aunque bueno siendo estándar 2022 en realidad es tontería que estemos viendo esto porque no hay best of three pero bueno había incluido aquí un par de clérigos portador del alba más discípulas colmillos de anciana verso desmaterializador ojo que yo esté removal posiblemente ahora aquí para arranque de no hablo para el torneo lo posiblemente ahora aquí para arranque el dometría directamente en el mail ya porque es que me parece un removal simplemente buenísimo y luego una copia aquí suelta de ángel del destino esta carta es divertidísima estado 6 por 5 bola daña dos veces que siempre que una criatura que controlemos haga daño combate a un jugador ese jugador y nosotros vamos a ganar esa misma cantidad de vidas pero que ocurre que al comienzo de nuestro paso final si tenemos 15 vidas más que al inicio es decir 35 en estándar cada jugador al que el ángel del destino atacó este turno o sea simplemente atacó perdería el juego entonces es una forma muy chula de rematar partidas y una carta que bueno ya veis que el dar incluye aquí en el banquillo bueno nada no voy a enrollar más vamos a pasar a probarla a ver qué tal se da bueno pues ahora parece ser que sí un día después porque este vídeo lo estoy subiendo en sábado si no me equivoco y yo lo empecé a grabar el jueves que por eso me habéis visto que salgo con otra camiseta en la introducción pero el jueves bueno pues no sé si lo intentasteis pero bueno hubo un mantenimiento y no pude grabar las partidas por tanto bueno vanillero esta mano me la voy a quedar si venga me la voy a quedar no es mala no me da igual que entre girada no voy a darle ni un ápice de información a mi oponente entonces bueno pues eso he tenido que empezar a jugar las partidas en muchas tierras aquí ya he tenido que empezar a jugar las partidas al día siguiente vamos a ver el rival que juega porque seguramente sea una icet de dragones para a ver bueno iba a decir para variar tampoco se están viendo tantísimo no es una icet de gigantes o eso creo porque este vislumbrar el cosmos me hace pensar que pueda ser una icet de gigantes pues una icet de gigantes tiene unas chispas tiene unas chispas pero de pero vamos venga voy a pegar voy a hacer a priori lo que me corresponde supongo que el rival ahora va a venir con navegar pero pero vamos que ya dios a el rival tendría unas chispas pero bueno tenemos aquí la travesía perturbadora que casualmente llevamos únicamente una copia vale aquí viene a llegar efectivamente sea todo va según lo previsto y claro aquí la cosa ahora es yo podría bajar ahora y todo eso pero no vamos a ir mejor con el atrapa hechizos de élite vamos a ver que tiene por aquí en la mano vamos a torpedearle un poco al oponente madre mía pura dinamita aquí esto las batallas de escarcha y fuego realmente son un problema pero a ver tampoco tiene gran cosa en la mano yo iré a ralentizar la mordida al hada no sé si estaré en lo cierto o no pero bueno venga voy a bajar esto girado puede jugar ahora la mordida al hada pero bueno tendría que invertir todo el turno en ello a ver puede hacer mordida al hada más vislumbrar el cosmos realmente y de hecho supongo que el rival primero va a jugar el vislumbrar el cosmos para ver si de esa forma pues pesca otra mordida al hada y no tiene que invertir todo o sea no tiene que pagar esos tres a ver sabéis que ocurre que con atrapa hechizos de élite cuando veo dos cartas si no yo posiblemente le hubiese exiliado la batalla de escarcha y fuego es que teniendo teniendo dos es bastante desmotivador vale voy a jugar esto a ver no tengo nada en el cementerio pero bueno voy a jugar esto antes de nada por si acaso tiene una chispa para valquiria justa pero bueno si la tiene obviamente la puede jugar ahora de hecho ya veis que así va a ser vale pero bueno por lo menos pegar vamos a pegar aquí de más y ahora aquí el rival se tiene que quitar ahora tres y dos cinco ojo en el siguiente turno podríamos hacer travesía perturbadora profetizarlo y jugarlo por ocho me permitiría recuperar todos vale bien vuelve valquiria justa genial no es mal plan este a no ser que ahora tenga otra chispa para valquiria justa pero yo creo que voy a tener que profetizar la travesía perturbadora porque la bendición de escarcha y fuego se viene entonces pues bueno vale aquí el rival yo creo que no ha caído en este detalle no en el detalle de que bueno pues si mataba ahora pero volvía volvía a valquiria justa así que bueno vamos a ver estos son cuatro yo creo que voy a bajar a tabórax porque bajar a tabórax me va a suponer que cuando juegue la batalla de escarcha y fuego robemos bastantes cartas entonces venga voy a hacerlo ya así no voy a esperar y me va a profetizar la travesía porque tengo tres y tres seis de maná con dos tierras más podemos liar una con la travesía perturbadora bien buena y con todas las tierras que voy a robar con tabórax y esos ocho de maná los voy a tener casi seguro así que bueno vamos a ver cómo hace el rival es que tabórax es un seguro es un seguro buenísimo porque porque es que ahora cuando nos haga la batalla de escarcha y fuego a ver el rival ya no va a gastar más removal supongo en matar estos bichos que va a matar ahora con la batalla de escarcha y fuego o sea es que está cantado está cantadísimo que ahora va a jugar esta saga vale bien pero ya digo yo en dos turnos podría hacer travesía perturbadora y recuperar todo esto que va a morir y eso va a ser muy bestia sobre todo a nivel visual que luego ganamos la partida genial que no la ganamos pues también porque habremos visto una travesía perturbadora que siempre que siempre es divertido oye venga vamos a profetizarla y además llevando solamente una copia me parece muchísima suerte vale ahí viene la batalla de escarcha y fuego como preveíamos pero bueno ahora vamos a robar aquí cuatro cartas que no está nada mal vale ahí viene un hora ahí viene un temor incapacitante que ojo que para ahegar no me importaría jugarlo una tierra bueno pues hemos pescado una pero bueno ahora pescaremos la otra supongo vale ahí está genial bien a ver cuánto mana de cuánto mana dispongo dispongo de 6 más unos 7 por tanto puedo únicamente a ver aquí el problema que hay cuál es que tiene otra batalla escarcha y fuego teniendo la travesía perturbadora lo mismo tenía que haberme planteado a ver puedo seguir pegando con la colmena el problema es que otros gigantes que baje ya me parece a mí que van a tener ya más fuerza y que puede ser esta mi única posibilidad de quitarme a ahegar pero realmente ahegar me estorba tanto es que yo diría que no o sea no venga vamos a hacerlo así voy a ir adelantando un poco de faenaba bueno voy a exiliar esta misma ehm si a lo mejor nos teníamos que haber quitado de la hegar posiblemente a ver lo que me está preocupando es eso la otra batalla de escarcha y fuego que si que a lo mejor se la tenía que haber ralentizado con con el atrapachizo de élite hubiese estado bien pero bueno lo bueno de esta colmena del ojo tirano es que ahora en el siguiente turno podemos jugarla pagando 4 claro pero entonces no nos daría ya para el temor incapacitante no 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 me están aquí fallando los cálculos vale creo que voy a cambiar mi plan si creo que voy a cambiar mi plan voy a voy a entretener un poco entre medias al rival bajando estos bichos voy a bajar el clérigo el vínculo de vitalidad y voy a bajar ahora para ver si de esa forma le doy razones para jugar la batalla de escarcha y fuego que yo supongo que que si el temor incapacitante lo puedo tirar en el siguiente turno tranquilamente para agregar y así que luego la travesía perturbadora pues esté todavía más justificada si cabe bueno vamos a ver si el rival resuelve si deja que entre porque oye al final counters entiendo que no va a llevar siendo el mazo que es vale que raro se le ha debido de quedar colgado porque oye al final yo creo que se puede percibir cuando un oponente realmente te está haciendo perder tiempo o o algo raro hay y cuando no en este caso en todo momento ha habido interacción por tanto me temo que que no que efectivamente el rival debe estar teniendo algún problema lo cual sería una lástima a ver tenemos 3 y 3 6 7 8 vale tenemos 8 ah ojo esto profetizado eran 7 no eran 8 yo pensaba que eran 8 pero bueno igualmente ya digo teniendo otra batalla escarcha y fuego ahí no voy a jugar ahora mismo a la travesía o sea voy a ver si le damos razones con este clérigo del vínculo de vitalidad con este hora que ojo que no está mal y es que luego en el siguiente turno si estos dos bichos sobreviviesen pues además con hora nuevamente pensad que estaríamos devolviendo del cementerio una trapa hechizos de élite por ejemplo si quiere matar ahora y una trapa hechizos de élite ahora en este momento podría ser clave ¿no? vale aquí ganamos una vida vamos a bajar aquí tierra y el rival me da a mí que está que está caón tiene toda la pinta pero bueno ah no está ahí pero bueno pero ¿cómo puede ser esto? vale aquí ¿qué nos conviene más? un Taborax que nos puede permitir robar un par de cartas o una trapa hechizos de élite yo diría que trapa hechizos de élite vale vamos a ver qué tiene por ahí tiene 3 y 3,6 tiene 7 de maná es que la batalla de escarcha la podría jugar ya incluso con con el exilio de la trapa hechizos de élite posiblemente sí me estoy arrepintiendo creo que posiblemente hubiese sido mejor opción el el Taborax hombre el invocador este de ciclones sería una faena bien gorda pero bien gorda uy tiene una prueba de talentos madre mía pues ojo nos va a reventar por una vía o por la otra es que la prueba de talentos la va a poder jugar igual o sea el invocador de ciclones es que te revienta también o sea es que te revienta es que ahora mismo tiene ya 3 y 2 5 6 7 8 9 o sea puede jugar las dos o sea nada nada estamos fastidiadillos la verdad bueno voy a elegir la prueba de talentos por hipotecarle un poco más el que oye que si quiere jugar eso que pague 4 también yo le estoy dando una pista ¿no? diciéndole oye te estoy quitando esto ¿por qué será? ¿qué me he profetizado ahí? tiene 3 y 3 6 7 tiene 9 de maná es que tiene 9 de maná o sea es que es una burrada no creo que tiene la partida bastante bastante controlada ahora mismo porque se ha dejado además justo los 4 de maná disponibles para jugar la prueba de talentos vale entonces entonces nos ha hecho aquí bastante bastante daño yo tenía que haber cogido aquí el ojo que si no baja tierra tiro a la travesía pero bueno es que tiene el gigante es que tiene el gigante aquí tiene el gigante ahí o sea no puede jugar en la prueba de talentos a no ser que se haya pescado otra lo cual pues oye pero tiene el invocador de ciclones me los devolvería todos a la mano bueno vamos a ver si esto entra si no entra nos han reventado y venga vamos a jugar clérigo obviamente bueno fijaos lo que os decía ¿no? es sencillamente espectacular ver esto como entra en la mesa como es una burrada a ver tiene 2 y 2 4 5 6 7 8 es que adiós aunque le retrasemos a ver él ahora obviamente va a ir a jugar el el invocador de ciclones está obligado está obligado a ello pero claro ostras tiene otra batalla de escarche y fuego vale bueno hemos ganado una barbaridad de vidas con valquiria justa creo que esta partida no nos la vamos a llevar porque el rival tiene muchas amenazas tiene el invocador de ciclones tiene la batalla de escarche y fuego pero bueno por lo menos con la batalla de escarche y fuego ahora vale drana o sea fijaos que lástima si esto permaneciese en la mesa a ver ojo son 4 puntos de año si me va a permanecer no va a jugar invocador de ciclones está claro está claro tiene que jugar invocador de ciclones porque porque es que ahora mismo no nos barre la mesa o sea lo único que se quitaría sería la discípula con mi anciana y la atrapachizos de élite o sea está obligado a jugar esto así que bueno si es una faena pero bueno hemos ganado una barbaridad de vidas o sea había que jugar esa travesía perturbadora a ver no me había dado cuenta no me había dado cuenta yo tampoco claro el invocador de ciclones dice si lo lanzaste desde tu mano lo ha lanzado desde el exilio por culpa de la atrapachizos de élite madre mía la jugada maestra acabo de hacer sin saberlo claro por supuesto que sin saberlo no me va a engañar a nadie no me va a colgar aquí ninguna medalla que locura claro no lo ha lanzado desde su mano lo ha lanzado desde el exilio ojo yo no sabía como reventaba la atrapachizos de élite al invocador de ciclones de esta forma ostras pues el rival no lo sabía pero yo tampoco que conste madre mía que locura que locura esta primera partida como ha terminado ya digo de forma también inesperada para mi que bueno oye como no leo las cartas pues pasan estas cosas pero bueno mira oye primera victoria de una forma totalmente inesperada porque vamos yo no contaba con ganar yo contaba con que ahora nos devolviese toda la mano que ojo teníamos 34 vidas y en el siguiente turno teníamos 8 de maná a priori íbamos a tener la mano llena podíamos ir jugando cosas o sea el rival no lo tenía fácil para nada pero bueno así le hemos crujido le hemos reventado directamente bueno venga me voy a caer esta mano que no está nada mal ostras que locura esta primera partida a ver no está nada mal necesito la tercera tierra como el comer vamos como el comer necesitamos esa tercera tierra vale me voy a poner aquí desconectado porque estoy grabando no vaya a ser que vamos a ir aquí a una llanura ya tenemos la tercera tierra genial dependiendo de cómo se desarrolle la partida posiblemente siendo una semi-cramp tendré que ir a jugar a la atrapa a hechizos de élite para ralentizarle un poco lo que vale voy a bajar la aspirante a Luminarca y ahora en el siguiente turno voy a ir a curiosear un poco yo creo con el atrapa a hechizos de élite va a haber que va a haber que intentar torpedear un poco el juego del rival o sea ralentizarle e impedirle esa coma que pueda bajar esa epifanía de Alrun etc estos mazos de ramp ojo que yo creo que en el siguiente estándar van a tener cabida epifanía de Alrun en concreto creo que va a ser una carta de la que no sé si vamos a terminar cansados pero que desde luego sí creo sí que creo que que vamos a ver bastante sí sí que lo creo bueno vamos a ver qué tiene por aquí dividir entre 0 pues hombre y el cultivador este ¿no? posiblemente el cultivador lo que pasa es que el que robe cartas tampoco 3 y 2 5 hombre ahora no tendríamos más cartas que él claro tendría 5 vale pero si baja tierra sí claro si baja tierra serían 4 sí que tendríamos una carta más que él hombre sería al final jugar un conjuro únicamente y esto es un bloqueador que también le rampea así que venga si le voy a quitar la tortuga esta yo creo voy a ir aquí pegando y bueno tiene aquí el dividir entre 0 pero bueno si nos devuelve el atrapachizos de élite a la mano lo podemos volver a bajar con los prejuicios que eso le va a suponer al rival así que no sé si le va a interesar desde luego aquí la cuestión es qué voy a hacer yo ahora en el siguiente turno vale el rival aquí hace otra excursión puede bajar la isla vale exhibición de mascotas iba a decir nacimiento de mascotas no exhibición vamos a ver tiene dos tierras por tanto este ataque de alguna forma podríamos decir que lo tengo libre bien vale yo a ver tiene 4, 5, 6 es que en el siguiente turno viene ya la exhibición de mascotas vale bien vale venga nada voy a intentar cerrar vamos a ver si es posible pero yo voy a intentar cerrar la partida lo más rápido posible supongo que aquí ya va a bloquear a lo mejor con la driade y va a pagar dos para buscar esa tierra no tiene araímo nada en la mano bueno salvo la exhibición de mascotas obviamente pero me refiero no tiene ni coma ni epifanía de Alrun vamos a ver si de esa forma pues oye nos podemos llevar la partida en el siguiente no en el siguiente turno no en el siguiente turno es venirse muy arriba porque estos son dos y una tres no pero bueno se va a 13 voy a quitarme de aquí cartas de la mano no rechazar aquí podría haber hecho a lo mejor profesora de simbología más pero no a ver si quiero ir rápido yo ahora con la persona de simbología me puedo coger el conjuro el que pone dos contadores o bajar a Taborax pero no con la persona de simbología si yo voy a coger lo de los contadores a ver el problema es que aquí el rival tiene este dividir entre cero ese es el problema que ahora mismo tenemos aquí ¿no? vale ir con esto así vale vamos a coger 5 y 2 7 vale vamos a coger hombre a ver lo mismo no estaría de más es que en el siguiente turno donde pongamos los contadores nos lo va a devolver a la mano con el dividir entre cero o sea nos va a hacer esa jugada fea entonces lo mismo me conviene coger esto por lo que pueda pasar vale aquí vamos a repartir un poco las fuerzas voy a pegar únicamente con las voladoras le van a entrar 3 nada más entiendo porque va a bloquear con el token vale ostras aquí ah no 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 he bajado tierra enderezada vale no es que esta colmena del ojo tirano puede ser muy clave ahora en la partida hay que cerrar esta partida corriendo corriendo bueno no puede jugar el enseñanza a ver lo puede jugar pero bueno robaría dos cartas en vez de tres ah no 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 robaría nada es si un oponente tiene más cartas que tú o sea que esto no lo puede jugar realmente puede jugar el dividir entre cero además nos lo juega ya nuestro turno no espera ni al factor sorpresa ni a nada y tiene 3, 4, 5, 6 tiene 6 de mana vale ha querido aprender ha querido ir a aprender o sea ha forzado esto para ir a aprender y quitarnos a valquiria justa o a taborax vale a valquiria justa genial vale a ver estoy pensando aquí y nos va a pegar con esto 2 y 2, 4 y 2, 6 vale yo yo no iría a pegar yo creo pero bueno no lo sé vamos a ver o sea que adelanta pegando ahora mismo yo creo que se tiene que ocupar de defender yo vamos yo lo que haría vale 3, 3, 6 vamos a ver a ver puedo tirar el temor incapacitante cargarme este token ya este o sea dejarle en un 1-1-1 y de esa forma a lo mejor incluso ponerle un contador a preferir la simbología y pegar con todo pero claro de esa forma es lo único que haría podría ir con tierra girada o puedo hacer atrapachizo de líder más valquiria justa que me tienta bastante la verdad me tienta bastante hacer eso sí porque quiero ver que tiene ahí en la mano quiero intentar asegurarme ostras pues tiene muy 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 poca cosa vale le vamos a quitar la ancienza de los arcaicos porque ahora si tenemos más cartas que él en la mano y por lo menos que pague un poco más oye vale pues venga vamos a ir pegando con esto le llevamos a 7 quitarle esta excursión ya rampearse tiene ya 6, 7, 8 tiene ya 9 tierras por tanto ya el que se rampee me da un poco igual por lo menos si quiere jugar la ancienza de los arcaicos que sea pagando 5 y que le queden únicamente 4 de maná disponibles para jugar otra cosa de la otra forma con 9 de maná podría haber jugado la tortuga esta por 6 más la ancienza de los arcaicos así que bueno supongo que algo le habremos entorpecido y ahora en el siguiente turno ojo que pegamos ya de 3 y 3, 6 y 2, 8 o sea tenemos letal la cosa es si el rival va a pescar algo que parece ser que no está ahí venga a rebuscar pero no termina de encontrar nada uff vale menos mal que ojo a ver un momento vale edero floral vale bien bien hemos ganado la partida pero por un turno porque imaginad que hubiese jugado esta vez si esto desde la mano vale nada somos ya letales a ver 3 y 3, 6 ah no no somos letales pero bueno pero que números he hecho yo pero que números he hecho yo que números he hecho yo vale bueno vamos a tirar esto igualmente remataremos la partida de hecho podríamos rematarla de otra forma que es con las voladoras o sea puedo rematar la partida con el temor incapacitante quitándome dos bloqueadores y que así la profesora y la aspirante peguen o bajando esta y poniéndole ahora a contadores a a ver poniéndole ahora aquí un par de contadores a por lo que sea a esta misma y de esta forma y así pues venga vamos a ponérselo a esta y de esta forma y así pues pegando de 4 y 4, 8 y 3, 11 bueno teníamos las dos formas ¿no? de rematar la partida bueno pues de momento 2, 0 con este mazo de Eldar parece ser que en Ranked también funciona voy a jugar una última que llevo ya 24 minutos de partidas voy a jugar una última a ver si nos vamos aquí con un pleno y ya oye ya aprovecho y subo a ¿a dónde se sube con esto? a a Diamante ¿no? no a Platino o Plata o si por contra nos vamos con un 2-1 la primera partida contra que hemos jugado ya ni me acuerdo ah si contra una IC de Gigantes esta segunda contra una Simic Ramp a ver contra esta Simic Ramp hemos tenido cierta suerte porque el rival no ha pescado Epifanias de Alrun no ha pescado comas no ha pescado ninguna amenaza realmente gorda o sea si nos llega a plantear una coma en la mesa bueno a lo mejor con las bloqueadoras porque hemos tenido el aspirante a Luminar que la profesora es en Biología bastante paradas a lo mejor hubiésemos ido ganando el tiempo necesario y si que nos hubiésemos llevado la partida igualmente con una Epifanía de Alrun ya más complicado ya te pone ahí dos bloqueadores que vuelan y bueno a ver no es una mano que me atraiga mucho pero bueno me la voy a quedar salgo yo de nuevo creo que la partida anterior salí yo también venga vamos a ir con esto como negro y vamos a ir con esto que esto se empieza a hinchar voy a optar por la vía agresiva aprender de momento no quiero porque no sé muy bien que está jugando el rival por tanto no sé muy bien si voy al banquillo que cogería la verdad vale aquí ya tenemos tres y me puedo permitir a lo mejor vale yo voy a sacrificar esto al final lo que estoy haciendo aquí es pagar tres pues por hinchar un poco a mi bicho y quitarme un bloqueador es lo más óptimo pues posiblemente no de hecho estoy pensando que a lo mejor tenía que abrir a por unas ciencias ambientales en este caso o sea estoy siendo demasiado agresivo demasiado ansias demasiado avaricioso pero bueno al final las tierras ya veis que que llegan vale ahora obviamente no voy a jugar este discípulo está claro y lo que sí que voy a jugar va a ser esta sacerdotisa de nulos del olvido que tiene amenaza y tiene vínculo vital que va a hacer crecer a mi clérigo que va a pegar ya de cuatro bueno al final a lo mejor haberme quitado ese bloqueador no ha estado mal y con esta profesora de simbiología pues a ver que rematamos aquí o sea que podemos coger ciencias ambientales ya no o sea ya la tierra que me falta para jugar a drana prefiero esperar a que salga anatomía expandida tal vez lo que pasa es que como lleve remueva la velocidad instantánea sí venga anatomía expandida porque ponérselo a esta sacerdotisa que tiene amenaza y vínculo vital puede estar bien vale reprobar veis esto yo si fuese el rival yo os hablo de mi yo lo hubiese jugado a velocidad instantánea cuando hubiese puesto esto al bicho que fuese entiendo también que era necesario quitarse este bicho que le estaba ya pegando de cuatro vale aquí es que si no haga anatomía expandida tendría que hacer pira de héroes y punto que ojo que pira de héroes estoy pensando que a lo mejor no es mala idea porque me pongo una valquiria justa si si no no pues si si voy a hacer pira de héroes si venga que estoy aquí y venga a pegar cuanto más fuerte mejor pero ojo que una pira de héroes a lo mejor hasta me interesa más me busco una atrapa hechizos de élite o una valquiria justa a ver yo no una atrapa hechizos de élite quiero ver que tiene ahí en la mano que tiene muchísimas cosas ostras pero que está jugando el rival a ver bueno ha concedido buena partida bueno pues nada buena partida hombre tampoco era para esto pero bueno bueno por nada oye lo dejo aquí al final hemos hecho pleno muy bueno el mazo de de Eldar habrá que ver si ahora en platino en diamante incluso en mítico pues sigue siendo una opción viable pero bueno ya veis que a estos niveles pues se maneja bastante bien a Eldar le dio un 4-0 el otro día bueno y aparte de Eldar pues juega muy bien seguramente juega también bastante mejor que yo pero bueno incluso pilotándolo yo pues ya veis que que funciona bueno pues nada aquí dejo el vídeo de hoy como siempre muchísimas gracias por haberlo visto enhorabuena de nuevo a Eldar que se llevó ese torneo os dejo el listado aquí en la descripción y nos vemos en el siguiente día Gracias por ver el video.